¿Cómo te llamas a una empresa para ofrecer tus servicios? Mira, como antes decía, he pasado por muchas empresas, desde startups hasta grandes multinacionales. Y es verdad que cuando tú llamas a una empresa para ofrecer tus servicios, es más importante el nombre de la empresa a la que representas que tu propio nombre. Yo creo que hay que saber convivir con ello. Y con el paso de los años, la experiencia, el conocimiento, la red de contactos, todo eso te va haciendo que cada vez te importe menos la empresa en la que trabajas y más tu marca personal. Es decir, con el paso de los años ya tienes una reputación, tienes ya un nombre, tienes una red de contactos, gente que ya te aprecia, y gente que te aprecia y te valora ya por lo que eres tú y no por lo que pone en tu tarjeta de visita. Pero sí que es verdad que en los primeros años lo que eres es el cargo y la empresa a la que tú representas. Bueno, es algo que todos tenemos que luchar cuando eres un profesional, pero quizás en esa lucha lo que tú tienes que hacer es que con el paso del tiempo el peso de tu nombre sea mayor que el de la empresa en la que tú trabajas.